Música Acompañe, acompañe Vaya, vaya, vaya Venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga No soy pa' ti Sabes que yo 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 No soy pa' ti ¿Quién sabes que yo no soy pa' ti? 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 ¡Bravo! 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 ¡A los peores, Ricardo! ¡Bando! ¡Vamos a reír un poco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a reír un poco! ¡Adale! ¡Mándalo, mandalo! Vamos a reír un poco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!